... Legislador desde la reapertura democrática y presidente del directorio del Partido Nacional desde hace casi tres años la trayectoria política de Luis Alberto Heber está íntimamente ligada al herrerismo Apenas un año después de integrarse a ese movimiento político en 1978 la tragedia golpeó a su puerta Ese año una botella de vino envenenado acabó con la vida de su madre Cecilia Fontana en un atentado que se presume fue alentado por la Embajada de los Estados Unidos en Uruguay y consumado por la Dirección Nacional de Inteligencia de aquel entonces Durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle Heber actuó como uno de los escuderos más férreos del entonces presidente En las elecciones de 2004 cuando la figura de Lacalle había pasado un segundo plano Heber encabezó la lista 71 baluarte del herrerismo Ya en ese periodo de gobierno y tras la renuncia de Lacalle a la presidencia del directorio nacionalista Heber volvió a asomar como la principal figura de recambio ante el vacío dejado por el expresidente Esa trayectoria ascendente fue reconocida en 2012 con su proclamación como precandidato presidencial por el sector unidad nacional creado por Lacalle Pero sin que la mayoría de los dirigentes herreristas se hubiese pronunciado y al filo del plazo que el sector se había fijado para definir a su candidato Lacalle Pou logró lo que hasta ese momento Heber no había conseguido arrastrar tras de sí a la mayoría del aparato herrerista Desde su banca en el Senado Heber se manifestó partidario de legalizar el autocultivo de marihuana e incluso levantó su mano para acompañar el matrimonio entre personas del mismo sexo Pero no todos fueron guiños con el ojo izquierdo También fustigó la política laboral del gobierno Criticó los intentos de acercamiento con los países de la región promovidos por el presidente Mujica y estampó su firma en la iniciativa de reforma constitucional para bajar la edad de imputabilidad penal Senador Luis Alberto Heber Presidente del directorio del Partido Nacional Bienvenido a Primera Vuelta Bueno, muchas gracias Gracias por la invitación Bueno, por fin me dijiste presidente del directorio del Partido Nacional porque a veces me dicen presidente del honorable directorio Usamos la fórmula corta Que no me gusta mucho porque parece algo medio antiguo cuando es un partido que hace muchos años que está pero que se ayorna permanentemente con la actualidad Jeber, por lo que acabamos de escuchar en el prólogo Usted ha sido una víctima directa de la dictadura que se instaló en 1973 ¿Qué información adicional ha logrado reunir acerca del crimen de su madre? Poco Hemos tratado de hurgar Nosotros tuvimos la punta del hilo que era para nosotros fundamental y no lo logramos no agarramos esa punta estuvimos casi al alcance fue cuando la técnica de la policía pudo comprobar que la letra de la la esquela que llegó a nuestra casa con las botellas de vino fue hecha por una señora que trabajaba en inteligencia policial y cuando fuimos con ese estudio que llevó un año un año de pruebas caligráficas para que de alguna manera no sospechara la persona que era por ese asunto cuando se comprobó efectivamente que hay un expediente así en el juzgado no sé por qué la jueza determinó de que se precisaba otra prueba caligráfica y cuando se presentó la posibilidad de otra prueba en 24 horas se rebatió el trabajo de un año entonces nunca lo entendí nunca lo pude hablar con la jueza creo que quizás no corresponde pero nunca me gustó esa situación que fue de mucha incomprensión por parte mía y de mis hermanos de que esa prueba de 24 horas valiera el trabajo de un año y apelamos y se llevó el tema a una perita española que demoró tiempo en ir todas las pruebas para allá y después volvió el expediente para para el Uruguay y tampoco pudo ella confirmar y laudar entre los dos peritajes yo estoy convencido de que esa mujer es quien escribió la esquela y no lo podemos saber producto de que no se continuaron las acciones y por lo tanto no creíamos creo que si ella fuera procesada y procesada con prisión por ser coautora o implicada en el en el atentado podía empezar a dar nombres de quienes son los responsables materiales e intelectuales de esto no 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 pudimos quedó ahí trancado el tema y hemos tratado de moverlo pero no tenemos otro elemento de juicio como para poder avanzar en la causa usted considera que esta mujer no actuó sola digamos no no por supuesto y creo además digo mi fuero íntimo creo que esta mujer tampoco es responsable le dijeron escribí pero quien le dijo es un pariente que trabajaba en inteligencia y ella era policía en la época no entonces este lamentablemente no pudimos seguir avanzando y este y averiguando algo que todavía sigue estando en la incógnita muy tapado muy tapado no parecería como que este tema este no 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 hay gente que que informe las pocas puntas bueno la esta punta y este nombre a mí me lo dijo Germán Araujo que era senador un día me agarró a mí yo era un muchacho joven era diputado en esa instancia por el departamento de Rivera y me agarró aparte me invitó al despacho y me dijo es fulana de tal yo sé quién escribió y las vueltas de la vida fue que yo no no creí tanto porque no tenía ningún elemento de prueba Germán en aquellos momentos como para que nosotros pudiéramos llevar adelante pero Carlos Julio Pereira sí y por Carlos Julio Pereira se reactiva el asunto hace seis años se desarchiva el expediente y tuvimos la esperanza espero que no frustrada todavía de ver quiénes son los responsables materiales intelectuales de esto Geber ¿cómo ve los procesamientos las investigaciones los avances que de alguna manera se han venido dando en el terreno de la verdad y de la justicia sobre los hechos acaecidos durante la dictadura? yo creo que a ver yo entiendo que hubo un aparato militar que actuó impunemente en el país y hizo cualquier cosa y que sus principales autores hoy están presos actores materiales y los intelectuales que son los que de alguna manera dieron la orden llámese Gregorio Álvarez llámese Gavazo bueno en fin toda la gente que participó del aparato represivo está a nuestro juicio creo que correctamente aplicada la ley de caducidad fueron bien presos y era lo que de alguna manera buscaba la ley de caducidad que ellos que eran los representantes de ese aparato represivo estuviera preso y están considera suficiente la información que se ha dado de parte de las fuerzas armadas por ejemplo sobre el paradero de los detenidos desaparecidos no creo que no a las pruebas me remito no se han abriguado mucho de los enterramientos que hubieron y hasta hace relativamente muy poco tiempo digo poco tiempo desde la salida democrática hasta ahora nos hemos venido enterando cosas que cuando votamos la ley de caducidad no sabíamos nosotros no teníamos ni idea de que había los vuelos de la muerte cuando votamos la ley de caducidad estoy hablando del año 86 86 ahora sin embargo el comandante en jefe del ejército ha dicho que el ejército no tiene más información para aportar si lo ha dicho ¿cómo vio esa declaración? bueno yo creo que el ejército entiende esto como un ataque a la institución y yo he hablado con militares y le he dicho que el peor ataque a la institución es que los móviles a veces que se usaron en la época de la dictadura no solamente eran móviles de carácter político lo que es peor a veces eran por dinero eran por plata buscaban plata es horrible horrible es siempre pero que el móvil por el cual se actuó la represión era buscando plata que de alguna manera el aparato del terrorismo de la época había generado en función de financiar su propia revolución y eso es lo que de alguna manera denigra la institución y no que hoy se le pida colaboración para saber quiénes son los responsables de esto no sé si me explico una cosa es que uno diga bueno hubieron ejércitos yo no soy partidario también de esto que comúnmente se habla de los dos demonios equiparar usted no cree en la teoría de los dos demonios no 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 uno fueron actuaron contra la democracia no ayudaron la democracia estaban descreídos de la institucionalidad de la democracia de las libertades formales de las instituciones democráticas actuaron contra ellas debilitaron la democracia ahora no es lo mismo que no crean la democracia quien tiene que protegerla y que tiene que defenderla en función de lo que dice la constitución digo que garantía podía tener mañana una familia que mañana fuera blanca o de izquierda y que actuaba contra la dictadura o que pidiera la libertad que mañana tiraran abajo la puerta y se llevaran a toda la familia presa a donde recurrían ahora digo cuando actuaban otros se podía recurrir a las fuerzas del orden no a la policía y al ejército que estaban para defendernos no para atacarnos no entonces no se puede poner en el mismo plato lo si no así como hubieron tu mamá los estuve el ejército no lamentablemente el ejército se transformó en un ejército subversivo subvertió el orden en vez de defender el orden entonces no se puede hablar de dos demonios Jeber sabe que Luis Lacalle Pou el candidato a la presidencia estuvo acá y dijo que que si fuera por él no seguiría buscando a los desaparecidos luego revirtió esa declaración pidió públicamente disculpas ahora a la luz de lo que hemos conversado recién con usted que reitero ha sido una víctima directa de la dictadura ¿cómo vio estas declaraciones zigzagueantes del candidato de todos? la agrupación espero que sea de todos me refería a la agrupación que lleva ese nombre primero Luis Luis Lacalle Pou es alguien que si cometió un error yo hasta ahora no veía muchos políticos que dijeran me equivoqué pido disculpas no es lo que quise decir ahora yo creo sí que en esa generación que también es un poquito más que la tuya vos sos periodista estás muy informado pero seguramente estarás con gente de tu misma edad que a veces se ponen muy escépticos de la actividad política por el por el trauma que socialmente ha provocado la dictadura en el Uruguay que lleva que quienes actuamos o vivimos esa época siguemos mirando para atrás para saber qué es lo que realmente pasó y hay muchas generaciones nuevas que no lo entienden no lo comprenden ahora fue por inexperiencia del error no, no, no inexperiencia no yo creo que es una nueva generación que está pidiendo que atendamos los derechos humanos de hoy y de mañana porque los del pasado no los podemos resolver es un razonamiento que lo hace mucha gente que es menor que yo y que yo he discutido con ellos yo sostengo y creo que realmente aclarar las cosas del pasado sin estar presos de eso sin estar rehenes de eso sin estar exclusivamente dedicando mirar el pasado que todo lo que podamos ayudar por esclarecer nos da garantías a que no vuelva a pasar todo lo que nosotros podamos hacer en este tiempo como para saber la verdad de lo que pasó es parte integrante de la fuerza que nos dará tener garantías de que no vuelva a pasar pero no todo el mundo tiene esa conciencia porque no todo el mundo vivió eso yo viví miedo en mi casa yo tuve miedo tuve miedo de que un día se llevara a mi padre y fue preso cuando enterraron a El Toba a Gutiérrez Ruiz mi padre tiró una bandera de pabellón nacional una bandera uruguaya arriba del féretro y fue presa mi madre y mi padre los dos fueron presos y tuvimos episodios mi padre estuvo solamente una semana comparados con otras prisiones no es nada pero hizo su primer infarto en la cárcel y murió en el año 80 eso fue en el año 76 cuando mataron a El Toba y realmente se vivió momentos de incertidumbre y con ganas de irse porque uno no tenía seguridad y ese sentimiento es muy difícil de transmitir a generaciones nuevas lo que uno puede decir es miren es tal el horror de lo que pasó y lo que se vivió que es bueno recordarlo como para que no se vuelva a repetir ahora Luis la calle Pau pertenece a una generación que quiere mirar para adelante que quiere asegurar los derechos humanos de hoy pero son los derechos humanos de la vivienda del trabajo ¿no es más clara la postura de la rañaga en torno a este tema de los desaparecidos? es de mi generación la rañaga vivió como nosotros él vivió en la facultad nosotros somos una generación que vivimos en la facultad del silencio yo soy generación 79 de medicina ahora esas posturas no deberías elaborarlas digamos el partido y no estar en función de individualidades o de personalidades bueno creo que cada uno tiene que ser la impronta que le da su partido en función de sus propias vivencias eso hace un partido que no esté congelado viene una nueva generación que tiene otra visión ahora vuelvo a decirte Luis Alberto se dio cuenta que cometió un error porque no quiso decir que no era importante y que no era bueno y sano para la república pero él está más dedicado a que los derechos humanos de hoy y de mañana sean garantizados mucho más que resolver lo que a veces no podemos resolver que son las violaciones de derechos humanos del pasado él está con un sentido práctico mirando el presente y mirando para adelante ningún presidente va a tener ninguna incidencia esto es un tema de justicia digo si yo mañana fuera presidente y tuviera la actitud de decir bueno quiero terminar con esto de buscar los enterramientos no puedo porque no es mi rol en la sociedad eso lo hace la justicia yo tengo que ejecutar lo que dice la justicia también hay voluntad política lo hacen las fuerzas armadas aportando información bueno eso sí eso sí pero eso no lo ha logrado quien tiene voluntad política porque hasta ahora no hemos logrado que las fuerzas armadas hablen quizás muchos de ellos algunos datos se obtuvieron por ejemplo durante el periodo de Tabaré Vázquez sí yo reconozco sí es parte de lo que nosotros hubiéramos hecho en función de la aplicación real del tema de la ley de caucidad Luis Alberto Jéver lo invito a hacer una primera pausa basta sobre de la aprobación de la medida hasta la y ¡Gracias! Javier, otro de los contrapuntos entre los precandidatos del nacionalismo estuvo vinculado a este tema de la marihuana. Usted mismo se había manifestado hace algunos meses a favor del autocultivo. La calle Pou también lo ha hecho. Él ha sido autor de uno de los proyectos en torno a este tema. Y la arañada en su último acto en Montevideo, ahí en la esplanada municipal, se mostró absolutamente reacio a plantar nada de marihuana. ¿Cómo se explica una divergencia de estas características entre dos candidatos de un mismo partido, teniendo en cuenta que en junio van a tener que ir por un programa único? Es muy simple. Son temas que no estuvieron nunca en el programa. Nunca los debatió el partido institucionalmente, como el tema del aborto. Como el tema del matrimonio homosexual, el matrimonio igualitario, como se le quiera llamar, y el tema de la marihuana. No fue motivo de debate porque los programas de gobierno son programas de gobierno de cómo administrar el país. Y se plantean este tipo de proyectos, y son proyectos que cortan horizontalmente a los partidos. ¿Por qué cortan horizontalmente a los partidos? Porque hay opiniones de todo tipo. Yo creo que la legislación sobre la marihuana, la que existía antes, antes de votar esta ley, es una mala legislación. Es una legislación que dice, vos podés consumir, pero si compras, vas preso, y si plantás, vas preso. Entonces, ¿cómo podés consumir? Hay una incongruencia. Si podés consumir, alguna salida tenés, porque no te va a caer del cielo. Ahora, usted dice que esto no está en el programa. Ahora, si ustedes ganaran las elecciones de octubre de este año y fueran gobierno, algo van a tener que hacer con este tema. No, pero nosotros no estamos de acuerdo con el proyecto que presentó el PP, el presidente Mujica. No estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque involucra al Estado en plantar, después de plantar, en comercializar, en industrializar y comercializar, y en distribuir. Yo no creo que el Estado... O sea, usted pondría marcha atrás en este tema. Sí, totalmente. Nosotros, nosotros, creo que, como me vi en los diarios hace un año o dos años, había una señora de 65 años que fue presa porque tenía dos plantas de marihuana en la casa. No, no me parece... Pero con el autocultivo, ¿qué hacemos entonces? Bueno, pero el autocultivo es otra cosa. Usted puede tener... Por eso yo digo, yo voté los tres artículos de autocultivo y los clubes que generan la posibilidad de plantar con un registro mínimo de lo que, de alguna manera, se tiene. Porque yo tampoco soy partidario de eso de que tienen que registrarse, que es una especie de Estado policial. Digo, no, lo va a cumplir nadie. Y eso que van a comprar en la farmacia, y que no pueden comprar menores, es una mentira también. Porque vas a ir tú, que tenés 27 años, no tú, pero gente de tu edad, y le va a vender a menores que están pidiendo. O sea, no existe eso. Ahora, uno se preguntaría por qué debería haber un autocultivo de marihuana y no de otras drogas. Y bueno, porque, no sé, por el tema de la cocaína, decís tú. Por ejemplo. Y bueno, primero no crecería, supongo acá, no crece fácilmente en una planta de coca. Supongo que la planta de marihuana crece y la planta de coca es más del altiplano, de la altura, pienso. Pero no se opone, digamos, a que vos traes drogas, por ejemplo. Sí, 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 no, 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 vamos a parar las manos, ¿no? Digo, nadie en el Uruguay, por la legislación, va a ir preso por consumir droga. Eso es la legislación actual. Vos podés consumir lo que quieras, pero si compras droga, quien te vende droga y quien compra droga, puede estar cometiendo un delito. Yo creo que en un tema tan desarrollado como es hoy en la sociedad uruguaya la marihuana, me da la sensación, no, tengo la certeza de que tenemos que darle una vía de escape. O, ¿cuál es la alternativa? ¿Prohibir el consumo y llevar a 200.000 consumidores presos? No, 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 no existe esa hipótesis. ¿Y con la pasta base, por ejemplo? No, eso es rompecabezas. Eso es alguien que está lucrando, envenenando la cabeza de nuestros muchachos. Tenemos que ser durísimos con eso. Tenemos que dar un pleito y una guerra al narcotráfico muy grande. Por eso el autocultivo, para que no caiga en el narcotraficante. Yo quiero sacar el vendedor de la calle. Ahora, si tú querés consumir en tu casa, sin vender, vendiste y te mato. Pero sin vender, querés consumir, podés plantar y podés consumir y no jorobás a nadie. Es como que mañana alguien en su casa tenga alcohol, produzca alcohol. ¿No? ¿Puede tomarlo? ¿O va preso porque toma alcohol? No. ¿Lo vende? Sí, señor, va preso. Porque no hay ni caracterismo, ni controles sanitarios, ni nada. O sea, hay toda una normativa que lleva a la protección de quién del consumidor. En esto no hay protección del consumidor. Ahora, poner al Estado a poner kioscos o a venderlo por medio de la farmacia, me parece un disparate. Me parece que es una ley que no va a funcionar. Y hacer el argumento de que tiene que ser un experimento, yo creo que no es buena cosa hacer experimentos con nuestra población. ¿Por qué no experimenta otro y nosotros miramos un poquito cómo funciona? Jeber, ¿cuál ha sido la estrategia opositora del Partido Nacional durante el gobierno de José Mujica? Sí, vos decís una estrategia y da la sensación, sobre todo el televidente, que nos juntamos a una gran mesa y vamos a decir, vamos a hacer esto y vamos a jugar esto como una tabla, un tablero de ajedrez y vamos a mover el alfile. La política también es ajedrez, ¿eh? Sí, sí, pero no existe así esto. No es así. Sí, ¿cuáles son las estrategias? Lo que nos parece bien apoyamos y lo que nos parece mal no. Ahora, sin embargo, parecieron haber dos bibliotecas, digamos, en la estrategia de oposición del Partido Nacional. ¿Comparte esta lectura? No, yo tengo una visión. Nosotros, siempre que se nos convocó a dialogar, fuimos. Y como dice el dicho paisano, que es muy bueno, que dice, aquel que se quema con leche, ve la vaca y llora, le dice, ¿no? Pero a nosotros nos pasó eso, porque hicimos acuerdos cuando empezó el gobierno, y el único acuerdo de los cuatro acuerdos, que eran medio ambiente, te repaso, seguridad, educación y energía. El único que se cumplió es energía, el energético. Ahora, senador, sin embargo... Dos acuerdos más educativos después. Ahora, ¿sabe qué? Usted, por ejemplo, hace un año decía al espectador, ¿no? El Partido Nacional, en el Partido Nacional notoriamente hay dos estrategias. Una estrategia de Jorge, por la rañada, que entiende que tiene que tener una especie de, no de acercamiento, decía, pero una capacidad de propuesta y de respuesta. Y decía usted, yo creo que podemos tener respuestas y ser opositores. O sea, usted reconocía la existencia de dos estrategias dentro de un mismo partido. Está. Entonces, yo te entendí mal la pregunta. Yo creí que vos, cuando me hacías la pregunta, me estabas diciendo si el Partido Nacional tenía dos estrategias en su planteo, no que adentro del Partido Nacional había dos formulaciones. No, no. La pregunta era, sí, si adentro del Partido Nacional había dos formulaciones. Si nosotros teníamos una estrategia y después cambiamos la misma. No, 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 no. Era hacia adentro del partido. Sí, sí. Muy claramente, sí. Muy claramente. Yo suscribo todo eso. Jorge Larrañada tuvo una estrategia diferente a la nuestra, es verdad. Yo no, no tuve dos estrategias. Yo tuve una estrategia que la mantenemos, que es una relación formal con el gobierno. Cada vez que nos invitó, por eso yo decía, cada vez que nos invitó fuimos al diálogo. Tuvimos nuestra desilusión. En algún momento creímos que se podía dialogar y podernos poner de acuerdo en proyectos que eran importantes, como el tema educativo, que es tan importante. No creía, nunca creímos en nuestro sector de que en materia de seguridad pudiéramos tener una mano firme que se precisaba en la conducción de la policía como para poner el orden en nuestras calles y darle seguridad a la gente. No lo creíamos, pero fuimos al diálogo igual. Los hechos nos dieron la razón al poco tiempo. No, no, la seguridad no se resolvió. Pensábamos que Mujica en aquel momento, teniendo incidencia con los sindicatos, podía de alguna manera liderar a los sindicatos y podía tener una influencia con los sindicatos como para poder acaudillarlos, para liderarlos, para conducirlos. Y por el contrario, me parece que los sindicatos se llevaron por delante a Mujica. Hablaba de mano firme. ¿Qué sería la mano firme hoy? Más allá de lo que se ha realizado durante la gestión de Bonomi. Sí, sí. Te lo digo, pero déjame terminar este razonante porque me parece importante. Porque Mujica no solamente no lideró, sino que los sindicatos se lo llevaron por delante. Y eso generó una suerte de desilusión. En un momento, Mujica, en el diálogo con todos los partidos, no creo que esté cometiendo ninguna influencia, que dijo, nosotros, yo no gobierno, yo preciso gobernar la educación. Y nosotros le dijimos, todo es la oposición, pero, presidente, le dijimos Pepe, para decirte, Pepe, te damos los votos para que vos puedas conducir la educación. Te damos el doble voto a la presidencia. Y si querés un consejero más en cada uno de los consejos, también te lo damos. Y no es nuestro, no es de la oposición, es del gobierno, que tenga solamente un testigo en los partidos de oposición. Y lo demás, toda la conducción. Porque así es, nosotros te podemos hacer responsable a ti de la conducción. Pero si no conducís, no te puedo hacer responsable de eso. Y yo creo que es un gran fracaso. El gran fracaso es porque... Pero usted habló anteriormente del tema de la mano firme y me interesa concentrarme un poco en ese punto. Pero cinco veces habló de la educación. Y no está resuelta. Ni siquiera hay un bosquejo de un camino claro para adelante. Volvamos al tema de seguridad. No, no, no hay mano firme. Para mí... ¿Y qué sería la mano firme para usted? Para mí es la conducción. El ministro es el primer policía. No es el primero que desconfía de la policía. La policía no se siente segura con el ministro. Lo dice por... Por miles de episodios. No me hagas hacer memoria de todas las cosas. Si querés un día te puedo traer una narración. ¿En qué sentido usted dice que la policía desconfía del ministro? Porque el ministro desconfía de la policía. El ministro es el primero que termina acusando enseguida. Lo dice por caso mareado a muchos policías. Pero muchos policías se sienten que el ministro lo primero que hace en frente a un episodio confuso termina siendo culpable de primera policía, que es la situación de confusión, al delincuente. ¿No hay una situación de corrupción policial fuerte, digamos, en la policía uruguaya? Sí, pero no se puede desconfiar de todo el mundo. Ahora, ha presentado pruebas el ministro. Ha ido incluso a la justicia. Han habido un récord de policías procesados. Sí, está bien. Pero eso nadie lo cuestiona. Pero tú no podés desconfiar de toda la institución porque haya un puñado de policías corruptos. Porque siempre pasa lo mismo. Paga el justo por pecador. Y acá nosotros tenemos que tener una policía que sea realmente, y se ponga la camiseta, de darle seguridad a la policía hoy se siente desprotegida. Mira para un costado si ve un delito. No está consustanciada. Ni vemos un ministro que de alguna manera venga al presupuesto, a la rendición de cuentas como estamos en el Parlamento, que ahí es cuando desfilan todos los ministros hablando de su... Pelear por el presupuesto policial. Ahora, ha habido un gran presupuesto para la policía en este periodo superior. Y no para el sueldo de los policías. Han subido los sueldos de los policías también. Los matan, ¿eh? No es cualquier laburo. No es mi teo ganadería, ¿eh? Terminan después en la calle peleando o defendiéndote a ti. Defendiendo a la sociedad. Los matan. No es un cualquier laburo. Ser policía. No es lo mío. Ahora, ¿hay que darle más poder a la policía, entonces? Hay que conducir a la policía. Si se está hablando de Fuerzas Armadas, algunos otros candidatos hablan de la inclusión de Fuerzas Armadas en el patrullaje interno del país. ¿Por qué hablan de la Fuerza Armada? Porque no hay. Porque no se patrulla. Porque ahora hizo una revolución con el tema de la radio patrulla y ahora es por comisaría y hay una situación de dispersión y sin conducción clara. A mi juicio, no hay una buena conducción. Y quizás podamos entrar en el tema que debe estar en la agenda. Es la edad de imputabilidad. Si se baja o no se baja, que es un tema que está dentro de la campaña electoral hoy. Yo firmé. Tú lo decías en el reportaje. Yo firmé. Firme, además, pensando que no es lo mejor poner en la Constitución esto. Pero lo firmé a sabiendas que era el único camino que tengo. Porque hoy vivimos una situación de impunidad del menor en la sociedad, Ricardo. Y la baja de edad de imputabilidad es para los delitos graves. Es para un asesinato. Comparte con Bordaberri, digamos, ese aspecto. No me pongas socios. No me pongas socios. ¿Ha sido el promotor de este inicio? No, no. Bordaberri copió a Dado Borda Ortiz. No, no copió. Vamos a ser respetuosos. Recogió su iniciativa. En el año 86 la planteó el escribano Dado Ortiz. No vivíamos lo que estamos viviendo ahora. Pero es para un asesinato. A un copamiento, a un secuestro y una violación. ¿Tú crees que una persona que asesina en cinco años, que es la pena máxima que tiene un menor hoy, que en cinco años está recuperado después de un asesinato? Ahora, claro, no lo... Hablaba del problema de inseguridad y lo asociaba a la policía, a la conducción de la policía. Pero yo estoy diciendo... La baja de edad de imputabilidad en realidad está vinculada a otro aspecto, ¿no? No tiene que ver con la conducción policial, digamos. La policía no se siente capaz de combatir a quien en definitiva en la sociedad se siente impune. Puede hacer lo que quiera. Ahora se está hablando de cifras en donde se bajaron las delincuencias de los menores y es porque se subió la pena mínima. Ahora por lo menos un año ya tienen que estar presos. Antes ni siquiera mínima había. Mínima. Ahora, ¿sabes que, por ejemplo, en otros países, con esta cuestión de aumentar penas, los resultados no han sido exitosos? Ahora, por ejemplo, fíjese lo que pasa... Esa afirmación no sé de dónde es. Pero fíjese lo que pasa en Estados Unidos. Hay pena de muerte y, sin embargo, un día sí y otro también. Vemos asesinatos masivos en escuelas, en cines, en algunos eventos públicos que dejan asombrado el mundo. O sea, ¿cuál es el efecto de aumentar la pena en ese caso? El temor. Pero no es disuasiva la pena, el aumento de la pena. Eso lo dicen los penalistas. Y lo dicen las estadísticas también, ¿no? Los penalistas siempre dicen eso. Yo tengo una formación científica y por eso a veces... ¿Sabes que muchos expertos en seguridad dicen que aumentando las penas no se resuelve el problema de la seguridad? Sí, sí, siempre vienen con ese tema. Ahora, en Estados Unidos, a este chico que mató a... que lo agarraron, lo redujeron entre el director y que había acuchillado a varios estudiantes, la justicia americana le puso penas de mayor represión, digamos, de esta manera, al delito producto de la peligrosidad de ese... O sea, no le aplicó el código del menor adolescente, le aplicó el código mayor. O sea, que hay defensas para delitos graves. Ricardo, estamos hablando de... Estamos hablando de mató. Tú ponete en el lugar de otra familia, que vino un niño, un muchacho, de 16 años... Ahora, en el caso de los homicidios... Y mató un trabajador y... En el caso de los homicidios, de todas maneras, los menores no son los protagonistas de los mayores índices de homicidios. Déjame seguirte este razonamiento. Sí, son los que se sienten y son usados por los mayores. Son los que hoy generan impunidad. Roban y matan, son los menores. Son menores los que están haciendo. Y la sociedad tiene que reaccionar en ese sentido. Ahora, entonces dicen, no, porque queremos castigar a la juventud. ¿Toda la juventud mata? Perdón, Ricardo. No, no, pero ¿usted cree que con este tema se resuelve el problema de la inseguridad? No, no, no. ¿Pero todos los jóvenes matan? No. ¿Todos los jóvenes secuestran? No. Entonces yo no estoy haciendo un ataque a la juventud. Yo estoy castigando a quien saca una vida de un trabajador, que puede ser taxista, puede dejar una familia. En cinco años, ¿tú crees que se recupera? Yo creo que no. Una persona que agarra un revuelo y la vida no vale nada. Usted, Heber, entonces, me plantea que, bueno, con esta reforma constitucional, es el único camino. Lógico hacerlo por ley, ¿no? Permítame que le formule la pregunta. Usted dice que este sería el único camino. Bueno, ahora, ¿con esta reforma se van a terminar encerrando jóvenes con mayores? En el mismo lugar. Sirpa. Independiente. Claro, pero las penas máximas propuestas en la reforma indicarían que un menor que entra con 16 años, por ejemplo, podría salir con 24 o 28 años. No, cinco años en la penas máxima, cinco. ¿En la reforma constitucional propuesta por Bordaberri? Propuesta por Bordaberri, no. Acompañada, digamos, por el herrerismo. Tampoco. Nosotros presentamos ese proyecto en la época de Rotis. Te digo solamente para que estés bien informado. Nada más. Permítame, Heber, pero la propuesta de recolección de firmas, más allá de que la calle lo había esbozado en algunos días anteriores... No nos gusta, lo mejor no es en la Constitución, es por ley, pero bueno. Claro, pero ustedes acompañan a este proyecto de reforma constitucional, para dejarlo claro, digamos. Sí, nosotros juntamos firmas con él. Bien, perfecto. Entonces, esto va a terminar reuniendo a mayores con menores, digamos, en las mismas cárceles. No. Y hay gente que dice... No. Eso va a ser una universidad del delito. No. Va a ir preso al SIPA, a otra institución separada. Pero ahí mayores y menores van a estar juntos. Por ahí, no. Ahí van a estar... La pena máxima es de 5, uno que entra con 16, puede salir con 21, y otro puede entrar con... Hoy es con 5 años. Si nosotros aplicamos penas mayores, tendremos que establecer una división. Hay que gastar más en el SIPA y en los lugares de reclusión, que lamentablemente no son suficientes en el Uruguay, ¿no? Heber, lo invito a hacer una nueva pausa en primera. Sí, encantado. Hay que gastar más... Gracias por ver el video. 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 Pero la dirigencia montereana del Partido Nacional ahí no apoyó estos temas. ¿Qué pasó para que la cúpula del Partido Nacional desoyera a los intendentes en temas tan sensibles como estos que le relataba y no apoyar medidas que beneficiaban al ciudadano del interior del país? Ahí está. Hay algunas afirmaciones que permitime corregirte. Adelante. El Partido Nacional no apoya más impuestos. ¿Cree que con la participación y teniendo 13 mil millones de dólares le es suficiente como para poder asistir de la misma forma que se está asistiendo? Y no necesita crear un impuesto más, que fue un impuesto que fue muy raro. Porque el tema de... ¿Te acordás aquel impuesto que después terminó en el patrimonio que antes era a la propiedad y a la tenencia? A la concentración de los inmuebles rurales. Sí. Recaudaba 60 millones de dólares. Y hoy un kilómetro de carretera sale un millón. Entonces decíamos, todo esto es para hacer 60 kilómetros. Y tenemos que hacer muchos kilómetros. O sea, este impuesto no era. Era un impuesto, como se dijo en el Parlamento, a castigar a quien tenía tierra. Ahora los intendentes lo apoyaban. ¿Y los intendentes van a apoyar todas las cosas que le venga de plata porque están desesperados por plata? No, porque usted dice que el Partido Nacional no apoyó. No apoyó. Pero los intendentes sí lo apoyaron. Y los intendentes no votan impuestos. No, pero los intendentes del Partido Nacional. Gastan los impuestos. Intendentes del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Frente Amplio. De todos. Todos, sí. Los intendentes gastan lo que le dan. Y tú, si fueras mañana intendente y te dan plata, decís, quiero. ¿No? ¿Se dice que fue así, puramente económica la cosa? Obvio que sí. Si le dan plata y ellos quieren cumplir con su gente y quieren hacer obra, no van a preguntar de dónde viene. Cosa que le llevó un enojo y un encontronazo muy fuerte a los intendentes con los sectores agropecuarios. ¿No? Que fueron y le recriminaron, ¿no? No hacía el Partido Nacional, que en su expresión parlamentaria votó en contra. Porque creemos que se le podía dar a los intendentes, si hubiera estado gobernando el Partido Nacional, le dábamos el mismo apoyo sin castigar a la sociedad. Ahora, la enorme mayoría de la bancada parlamentaria del Partido Nacional también fue voto en contra de la patente única. No, sí. Nosotros votamos en contra porque no se había puesto jamás en memoria, porque me traes algunos temas. Primero, queríamos saber los aforos, que es la evaluación de los autos, ¿no? Los aforos que de alguna manera se dijo, y tuvimos que votar y se pretendió que votáramos sin saber cuánto iba a ser aforados los autos, cero kilómetros y los que tenían cinco o diez años para atrás, primero. Segundo, en el tema de la patente única, no teníamos claro, sobre todo aquellos que habían tenido el gran esfuerzo en cuanto a bajar la patente y hacerle ser un atractivo, como es el intendente de Colonia, que ha tenido hasta problemas, tuvo y tiene hoy, por haber bajado sustancialmente la patente, y ser un gran competidor en la búsqueda de recursos. Todo es recursos. Lo que quería el intendente... Fue por este tema que el intendente ha tenido problemas con la justicia, ¿no? No, sí fue por esto. Fue bajando para traer la patente y cuando se le terminó, prórrogó el plazo. Bueno, ahí está el tema, ¿no? El punto que la justicia remarca es el tema de la prórroga del plazo, ¿no? No el haber aceptado la patente única, digamos. Sí, no, no, por supuesto, pero eso llevó a una... se la agolpó mucha gente en los últimos días del año y él siguió empadronando con fecha de diciembre. Según él, se había presentado, era toda gente que se había presentado el 31. Ahora, ya que estamos en este tema, el procesamiento de Walter Zimmer, del intendente de Colonia, viene a raíz de que el secretario general de la intendencia, Alfredo Martínez, el entonces secretario en 2010, ordenó investigar temas vinculados a la patente y a fondos de cooperación internacional. La pregunta es, ¿qué intervención tuvo en su momento el directorio? ¿Autorizó elevar estos temas a la justicia? No, no, el directorio del Partido Nacional no tiene que... Ninguna intervención. Ninguna. ¿Cómo va a intervenir en cosas administrativas? El intendente de ese momento, que era el señor Martínez, informó a la justicia de lo que vio, nada más. No hizo una denuncia contra Zimmer. Hizo una denuncia y dice, bueno, esto es un tema que yo no... Jurídica de la intendencia le había advertido que había irregularidades y llegó a la justicia. Ahora, ¿tú no harías lo mismo? ¿Sabía que el principal perjudicado iba a ser Walter Zimmer, el intendente de Colonia? Entonces, ¿qué es lo que tendría que haber hecho? Contéstensela a ver esta pregunta. ¿Estuvo bien en lo que hizo? Si es una irregularidad, tiene que comunicarlo a la justicia. ¿Y cómo se explica que el directorio del Partido Nacional después apoye a Zimmer? El directorio del Partido Nacional sabe que Walter Zimmer no hizo esto con un beneficio personal, que fue simplemente un tema de voracidad para poder recaudar en los momentos en que había una lucha. Pero usted recién hablaba de una irregularidad, de un delito denunciado a la justicia. No, no hable delito. Pero la justicia procesó. Y yo dije que en su momento que la justicia había sido muy severa con haber procesado a Zimmer con prisión. Pero la respetamos ni la cuestionamos. Nosotros no somos de aquellos de que empezamos a hablar de persecución y de politización de la justicia porque procesó a Zimmer. No, nosotros tenemos y respetamos la independencia del Poder Judicial y nunca cuestionamos los fallos judiciales. Podemos discrepar. A mí me pareció severa la justicia. ¿Sabe que cuando se siguen escuchando los ecos de este tema de Zimmer, nos enteramos que en Cerro Largo hay ediles del Partido Nacional que están pidiendo el juicio político al intendente Sergio Botana, precisamente por intentar desviar fondos del Banco República. Incluso Pedro Sarabia, un diputado que era de La Rañaga y ahora se pasó a las filas de la calle POU, ha sido acusado por el intendente de intentar desestabilizar al gobierno municipal, siendo un correligionario suyo. Entonces la pregunta es, ¿qué dice el presidente del directorio cuando hay un correligionario acusando a otro de desestabilizar su gestión? ¿Qué tiene para decir al respecto de lo que sucede en Cerro Largo? Nada, si no me llegó el tema. No lo tenemos en la mesa del directorio. ¿Usted tiene alguna opinión? Seguramente. ¿Y cuál es esa opinión? Y la opinión la tendremos que tener cuando tengamos elementos de juicio como para darla. Pero es una denuncia gravísima, ¿no? Intento de desestabilización. ¿De quién? Lo ha denunciado el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, al diputado Pedro Sarabia. Y no ha llegado al directorio, a nuestra autoridad. Nosotros tenemos una comisión de ética a partir de... ¿Usted es un actor político de primera plana, digamos, en el Partido Nacional? Tenemos una comisión de ética que juzga estas situaciones. Si mañana hay una denuncia de Botana contra Pedro Sarabia, o viceversa, una denuncia de Pedro Sarabia contra Botana, lo pasaremos a la comisión de ética que para eso está el director del Partido Nacional. Las situaciones son públicas, ¿no? Están en todos lados. Y se tiene que hacer responsable cada uno. Yo no... Usted está diciendo que el intendente se tiene que hacer responsable de esta denuncia de intento de desestabilización. Cada uno es responsable de las cosas que dice públicamente. Ahora, si lleva el tema al directorio del Partido Nacional, nosotros tomaremos cartas en el asunto. Ahora, ¿qué está pasando, Jeber? ¿Los blancos están yendo a las cuchillas contra los blancos? Porque viene primero el tema este de Colonia, después viene lo de Cerro Largo. Sí, nosotros estamos en la cuchilla. Porque todo, si usted lo mira desde el punto de vista del frente, y se está en la cuchilla por el tema pruna, que ahí no es un tema de patentes. Ahí son 380 millones de dólares que perdimos todos los uruguayos. Eso sí. Ahí sí estamos en la cuchilla. Y somos celosos también con los nuestros. Porque si no somos celosos con los nuestros, no podemos ser severos con los contrarios. Nosotros tenemos que practicar, por ejemplo, a veces nos vamos de la mano y a veces somos demasiado duros con los compañeros. Es verdad. Pero podemos pecar de que a veces somos medio caníbales en cuanto a la honestidad y el ejercicio de la honradez pública. Pero eso nos da garantías. Y sobre todo para poder tener el dedo acusador contra el resto. Yo no creo que Caloya y Lorenzo tuvieran que estar presos a ser procesados con prisión. No creo. No me parece. Pero también creo que Simer no debería estar preso con prisión. Procesado con prisión. ¿No? Geber, repasemos brevemente estos temas de definiciones electorales. Sí. Faltan 40 días para las internas. La pregunta es, ¿qué pasó con Unidad Nacional? Aquel sector que había fundado Luis Alberto Lacalle, por el cual usted era precandidato presidencial. Sí, sí, sí. Se transforma. Nosotros estábamos en una instancia, en una interna. Cuando anuncia Luis Alberto Lacalle que no va a ser candidato, se plantea una penca interna. En donde primero era Gallinal, José Carlos Cardoso, quien les habla, Analia Piñerúa. ¿No? Todos nos habíamos anotado. Y algunos se fueron diluyendo en la carrera. Quedamos al final con Analia Piñerúa. Y cuando estábamos en tiempos de definición, irrumpe la figura joven, inteligente, con fuerza, de Luis Lacalle Pou. Y uno percibió en la realidad partidaria de que la gente estaba apostando mucho en la renovación, a la gente joven. Que no le alcanzaba la renovación entre la calle y nuestra generación. Ahora, Geber, ¿se transformó la una o desapareció? Porque Analia Piñerúa se fue con la rañada. Gallinal, que era parte del otro sector corrental guillacionista, se fue con la rañada. Sí. Y después Abreu se fue de Alianza. Pero no es... Y hubo movilidad, ¿no? Es un partido que se mueve, que no se queda estático. No es vertiente, partido comunista, MPP, y se tratan como traidores. No, no, esto hay movilidad. Acá hay circulación. No son traidores porque se van con Alianza o se vienen de Alianza con nosotros. Es el mismo partido. No se puede tratar como traidores a quien, en definitiva, cree que la calle Pou es mejor que la rañada o viceversa cree que la rañada es mejor que la calle Pou. Hay gente que apuesta fuertemente en la renovación. Yo creo, yo persigo, porque yo nunca había visto antes, Ricardo, en asambleas nuestras, herreristas, que yo creo que además equivocadamente se nos quiere poner un rótulo de conservador o de derecha, ¿no? Creo que equivocadamente no se analiza bien el tema, pero de gente que viene notoriamente de la izquierda y que viene a la asamblea del herrerismo. Y yo lo estoy viendo ahora. ¿Y es por nosotros? No. ¿Es por Luis la calle Pou? ¿De conducción en la UNA después de la ausencia de Luis Alberto de la calle? ¿La retirada de la calle, digamos, de la conducción de la UNA? Yo creo que sí, obviamente. Todo es un tema de crisis. Primero fue de golpe. ¿Te acordás cuando fue el episodio, no? De golpe se fue del directorio. Algunos creíamos, nos sorprendió que en el mismo momento que se dijera que renunciaba al directorio, dijera que además no iba a ser candidato. Entonces eso generó toda una situación diferente. Y esas son crisis no necesariamente negativas, ¿no? Nosotros hicimos un proceso que otros partidos le llevan años a hacerlo. Lo hicimos en poco tiempo. Y terminó en una figura joven de 40 años. Hoy en el mundo estamos viendo que Obama sale electo con 42 años, el primer ministro italiano tiene 39, el presidente de México tiene 40. El mundo sería que se agotó un poco de la actividad política en Uruguay también, ¿no? Y va buscando la renovación. Y yo creo que nosotros estamos presentando justamente la renovación, lo que a otros les cuesta tanto hacer en otros conglomerados. Bueno, la senadora, hablando de renovación, ¿qué cosas del gobierno de Luis Alberto Lacalle no debería repetir Lacalle Pou? Bueno, lo ha dicho, ¿no? El tema de no tener presente los consejos de salarios, creo que los consejos de salarios hay que ir mejorándolos, pero no sacarlos. Creo que fue un error. Y se demostró después con el tiempo. Nosotros queremos que la gente en Uruguay gane y gane más. ¿Hay alguien que cree que nosotros queremos que la gente gane menos? No, lo que sí tenemos que hacer es un equilibrio como para que el costo salarial que nosotros queremos que sea el mejor posible ande con la empresa para que el capital y el trabajo, los dos puedan funcionar en un mundo muy competitivo. Porque nosotros creemos, Ricardo, que el problema nuestro no es adentro, es afuera. Como nacionalistas creemos que nuestro productor y nuestro industrial y nuestro trabajador pelea contra gente de afuera. ¿La privatización de las empresas públicas, por ejemplo? No volveríamos a hacerlo. No estamos discutiendo ya más la propiedad. Estamos discutiendo la gestión. ¿Y qué quiere decir discutir la gestión de las empresas públicas? Bueno, nosotros creemos que tenemos que mañana tener una relación de gerenciamiento con trabajadores mejor articulada. Hoy hay un gerente y un jefe en ANCAP cada 16 funcionarios. Ninguna empresa en el mundo cada 16 funcionarios tiene un gerente y un jefe. Está mal gestionada. Está mal estructurada. Ahora eso, ¿vamos a vender ANCAP? No, no. Hay que estructurarla bien. No puede haber... Usted decía... 16 funcionarios, un gerente. Usted dijo en una entrevista que los blancos en aquel momento aparecían como antiestatales en este tema de la privatización de las empresas públicas. No, no, no. Nosotros tenemos que buscar sociedades. Hay muchas sociedades. Fíjense. El otro día yo hice una interpelación... Pero si habla, por ejemplo, de hacer sociedades mixtas. Sí, cómo no. Y sociedades anónimas. Hoy hay 22 sociedades anónimas. Asociar las empresas públicas, digamos. Hoy hay 22 sociedades anónimas que pertenecen al CAP. 22. Algunas son dueñas de estaciones, otras son la gasificadora. O sea, tienen volumen. Alur, ¿no? Tenemos 22 sociedades anónimas. Se han privatizado mucho más ahora que antes. Jeber, si uno mira... Y sociedades con privados, ¿no? Sociedades con privados. No todas, ni... ¿Cuáles, por ejemplo? Y bueno, mira, la sociedad que hay en Carboclor, creo que se llama así, Carboclor, Sociedad Anónima, es una empresa que tiene sociedades privadas en Argentina. Pero no UTE, ANCAP. Usted no habla de esas empresas. No, no. Yo estoy hablando de las sociedades anónimas. De las sociedades anónimas. Que tienen un porcentaje de ANCAP o un porcentaje de UTE y se asocia con privados. O sea, han privatizado mucho más ahora que antes. Jeber, la pregunta es la siguiente. Yendo un poco, acercándonos a estas internas del primero de junio. Si uno mira las encuestas, la rañaga tiene aproximadamente la mitad de los votos en la interna nacionalista. ¿Cómo va a hacer su sector, el herrerismo y sus aliados para ganarle a la rañaga esta interna? A pocos días, a poco más de un mes, digamos, de recorrido. No es de buen santo explicar los milagros, ¿no? Eso es parte de integrante de algo que siempre repetimos en política. Nadie sabe cómo va a ser esto. Es un tema de percepción. No estoy diciendo que esto sea un milagro. Pero no es coser y cantar. No, no. Y creo que tenemos la interna más competitiva. Las otras internas no son competitivas. Con todo respeto por aquellos que, tanto Constanza como Amorín en el Partido Colorado, en el Partido Nacional tenemos la única expectativa que hay, lo real. En la calle Pou que viene creciendo y la rañaga que se ha estancado o no crece. Porque el Partido Nacional viene creciendo. Fíjate tú que hay una encuesta que está diciendo que estamos en el Partido Nacional hoy en el 30%. Y nosotros en la elección nacional de octubre tuvimos el 28%. O sea que estaríamos votando por arriba de lo que votamos en octubre. O sea que venimos con un buen panorama. Ahora, si nosotros no advertimos que este tema es un tema de unidad y de preservar la unidad en este mes y los 40 días que quedan, que por más ambición que se pueda tener, por más preferencia que se quiere buscar, lo más importante es preservar la unidad del Partido Nacional, que para nosotros es clave. ¿Por qué es esa advertencia? No. Cuando lo dice el Frente está bien. Cuando lo decimos nosotros es una advertencia. No. No, ¿veiste advertencia de preservar la unidad? Acá le he entrevistado a usted, digamos. Sí, sí, pero cuando tú traes a la gente del Frente, yo hoy escuchaba de mañana a Daniel Martínez diciendo, hablando de la unidad y del programa. Está bien. Le preguntamos por sus diferencias cuando no libera en este programa también. Sí, sí, sí. Así que no se salva ninguno. No, 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 yo digo que no. Yo no estoy, ojo que no estoy haciendo representaciones. Yo creo que no es una advertencia, es algo lógico. Un partido tiene que buscar la unidad en su raíz. Hay matices, sí, y se van a laudar. Usted dice de no entrar en una guerra sucia, digamos. Va a haber roces, siempre hay roces. Para hablar en términos futbolísticos, cuando tú vas a una pelota, vas fuerte a una pelota. Ahora, no partadas descalificadoras, para ejemplificar un poco la situación. Y yo tengo que cumplir un rol que es de que, sin perjuicio, que yo estoy con Luis Lacalle Pou y que estoy empujando su candidatura porque creo en él, creo que es una gran figura que además puede recambiar y que el Uruguay está pronto para ser gobernado por una persona de 40 años. Ese es lo bueno. Y preservar la unidad. Yo tengo amistad con Jorge Larañaga, tengo amistad con Gallinal, con Eberda Rosa, con la gente de Alianza. Son amigos míos, amigos. Y no podemos perder el norte. Senador, en este programa, Larañaga dijo que él no repetiría aquella imagen de la noche, de la cintana de 2009, cuando aceptó ser vicepresidente de Luis Alberto Lacalle. Y no, si quiere ganar, no, no, no. En el caso de que él pierda la elección y no integre la fórmula, ahí quedaría una parte importante de los blancos que no estarían representados, digamos, por su máximo dirigente. ¿No quedaría renga la fórmula del Partido Nacional sin uno de los dos precandidatos que está compitiendo ahora a la interna? No, yo creo que no. Yo creo que la gente va a ir llevando ese proceso. Y yo, indudablemente, no podrá escapar de que el hecho de que mañana gane la interna Lacalle Pou es un golpe importante porque es algo que puede sorprender. Hasta ahora tenemos una diferencia a favor de Larañaga, pero si mañana termina ganando Lacalle Pou es un tramo, un shock. ¿Y Lacalle Pou debería ser el vice de Larañaga si Larañaga ganara para usted? ¿Le gustaría repetir aquella foto? Sí, yo creo que Luis Alberto Lacalle es un hombre de partido, lo que le pide al partido él va a hacer. A mí me gusta eso. ¿Y usted se lo va a pedir? ¿Como blanco? Si el ganador lo pide, ¿cómo no se lo voy a pedir? Claro que se lo voy a pedir. Y te firmo que lo acepta, porque es un blancazo. Luis Alberto Jeber, muchas gracias por acompañarnos en Primera Vuelta. Gracias, un placer. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.